Música Bueno y como cada momento que tenemos la oportunidad de acercarnos a esta sección, inicio de temporada y no podía faltar ese recorrido por la innovación, por las start-up, por el emprendizaje, todo lo que se realiza aquí en Euskadi. Empresas que además no solamente radican aquí en nuestro territorio, sino que también tienen esa proyección nacional e internacional con el apoyo institucional que es fundamental, que es importante y de una buena idea y ese desarrollo. Luego surgen empresas con no solamente un bonito presente, sino un maravilloso futuro. Para hablar, además, hablando de futuro, de tecnología, pero también en un sector que es muy tradicional, se conjugan tanto la tecnología, la inteligencia artificial y un sector tan artesanal o tan tradicional como es la moda, los tejidos, esta buena conjunción han sabido adaptarla en esta empresa, en esta start-up vasca, que es SenseStyle, que nos va a contar todos los detalles. Diego Ariza, él es cofundador de SenseStyle. Buenas tardes, Diego, Arracha León. Muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, SenseStyle, Diego, es una empresa que surge hace muy poquito. Alberto, eres el cofundador junto a Zana, también la fundadora de SenseStyle. ¿Y cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Y cómo? ¿El por qué? ¿Y cómo se conjuga esta inteligencia artificial, la IA, que ahora escuchamos mucho sobre ella? ¿Y cómo se adapta o cómo se aplica, en vuestro caso, al tema de la moda, de los tejidos? Bueno, pues la empresa surge de una necesidad, de una frustración que Jana tenía, porque, bueno, ella viene de la industria y se dedicaba a la producción de prendas y, bueno, pasaba horas y horas buscando tejidos manualmente como se ha hecho durante siglos. Y, bueno, pues empecé a pensar que esto tenía que tener alguna solución para poderlo escalar y me comentó la idea y al principio me parecía que era imposible y al final le fuimos dando forma y ya la idea surgió ya en 2019, fundamos la empresa, luego, bueno, llegó el COVID, hubo un parón ahí y se reactivó todo en 2021 y desde entonces, pues, bueno, hemos ido desarrollando y ahora estamos en un punto en el que la tecnología ya está funcionando, dando muy buenos resultados y ahora os contaremos un poco más sobre los detalles. Sí, porque, claro, Diego, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo utilizáis en Style la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías para el tema de, bueno, pues, el trabajo con materiales, de algo que se había hecho antes, como comentabas, ¿no?, manualmente, ahora dar ese paso? ¿Cuál es el proceso? Porque, dicho así, ya no suena sencillo, pero el proceso imagino que también es complicado. El proceso empieza por captar datos del material, hablamos del tejido porque, bueno, la idea inicialmente empezó con el tejido, pero es extensible a todo lo que son materiales flexibles que se pueden utilizar tanto en el diseño de prendas como en accesorios, bolsos, incluso en diseño interior, mobiliario, etcétera, y pasa porque esas muestras de tejido o de material, que pueden ser pequeñas, de 20 centímetros por 20 centímetros más o menos, se sometan al escaneo, se colocan debajo de nuestro sensor o conjunto de sensores, que es lo que nos ha llevado mucho tiempo desarrollar. Hemos desarrollado un hardware específico para esto. Y este hardware capta muchísimos datos de diferentes aspectos del material y esos datos se suben, automáticamente se suben a la nube, donde tenemos varios algoritmos diferentes de inteligencia artificial, que son los que procesan, interpretan estos datos y generan un modelo, una huella digital o un gemelo digital, como se conoce, que contiene todas esas representaciones de los parámetros físicos, de las propiedades físicas del material. Utilizamos inteligencia artificial para procesar esos datos, que son muchos, y generar un modelo matemático de ese material a través de esos algoritmos de inteligencia artificial. Diego, estamos hablando de que habéis desarrollado vuestra propia tecnología, basado en esta inteligencia artificial, es decir, es algo que habéis desarrollado vosotros como empresa, ¿no? Sí, sí. Nosotros desarrollamos desde los sensores o el conjunto de sensores, que son los que captan todos esos datos, y luego desarrollamos la estrategia para poder procesar todos esos datos y luego diseñamos, y es lo que al final el cliente ve, la plataforma en la que se puede visualizar y hacer todo este tipo de analíticas. O sea, es una tecnología que hemos desarrollado desde el comienzo hasta, desde captar los datos hasta procesarlos y ya visualizarlos y poder operar con ellos todo esto en un entorno en cloud, todo con acceso remoto y con la escalabilidad que una solución de este tipo necesita, ¿no? Con lo cual, Diego, podemos decir que sois una de las empresas, eso, con vuestra propia tecnología, estáis desarrollando y estáis combinando esta tecnología, esta inteligencia artificial con el tema del trabajo, ¿no? En la moda, en lo textil, no sé si os consta que hay algo parecido en el resto, no sé si del mundo, bueno, del estado del mundo, o sois pioneros, Diego. Nosotros hemos, estamos en proceso de, bueno, dos partes, la primera estamos en proceso de patentar, pues las patentes llevan su tiempo, son procesos lentos y tenemos una patente ya en curso a nivel europeo y en varios países del mundo. Conocido, o sea, que se esté publicando, que sea público, no somos conocedores de ninguna empresa que haga lo mismo, que tenga el mismo enfoque que nosotros. Hay empresas que se dedican a generar toda la parte más visual, más de la superficie de los tejidos para luego volcarlas a los paquetes de software de diseño 3D, pero que tengan un enfoque de digitalizar las propiedades físicas intrínsecas del material como estamos haciendo nosotros, que sepamos, ¿no? Y esto, pues, no quiere decir que no lo haya, pero no es público. A ese nivel, pues, somos únicos y estamos ya captando bastante interés, ya hemos hecho pruebas, hemos hecho las primeras pruebas de la tecnología con clientes y ahora, pues, vamos a empezar a escalar. Somos una empresa pequeña, pero ahora ya llegamos al momento en el que vamos a salir a una ronda de financiación importante para captar ya, poder acometer ese volumen. Sí, porque los retos más inmediatos, Diego, que tenés en SendStyle, retos, y, bueno, y clientes en esa ronda de financiación, como comentas, uno de los retos importantes para cualquier empresa, y a qué tipo de clientes un poquito vais dirigidos o queréis dirigiros. Tenemos nuestros clientes, pues, ahora mismo, donde estamos enfocando la labor comercial es en la industria textil y de la moda, que es donde empezamos, y estos son dos segmentos dentro de ello. Por un lado son los fabricantes de tejidos y, por otro, son los fabricantes de moda, o las marcas de moda. Tienen diferente enfoque. Los fabricantes de tejidos quieren digitalizar sus productos y que puedan ser descubiertos, que puedan aparecer en esta búsqueda, en la plataforma. Y los fabricantes de prendas quieren tener sus colecciones mapeadas con los materiales. Por el momento, estos son los dos primeros segmentos de clientes con los que estamos trabajando. Hemos hecho pilotos con ambos tipos de clientes. Y, bueno, pues, los retos, aparte de, lógicamente, la captación de clientes y la financiación, que son siempre temas importantes, pues, en nuestro campo tenemos un, hay un reto que es con el talento. Nosotros estamos empleando a gente, pues, muy especializada en inteligencia artificial, que, al final, ahora mismo hay muchísima demanda y, bueno, pues, cuesta encontrar a gente en el campo. Y, luego, adicionalmente, tenemos que competir con empresas mucho más grandes, con multinacionales, por ese talento. Y ellos, pues, pueden, en algunos casos pueden ofrecer mejores condiciones o pueden ofrecer otras cosas que hacen difícil que podamos competir. Entonces, el tema del talento en el campo de inteligencia artificial, ahora mismo es un tema muy importante. Bueno, para toda esa gente talentosa, Diego, así entre tú y yo y toda la gente que nos sigue, hombre, como profesional, ¿no?, como persona, ¿no?, que quiera formar parte de la historia, hacer historia, se style, o sea, que no se vayan a otras multinacionales, que seguro que tienen un montón de trabajadores y trabajadoras maravillosos, pero, oye, vosotros estáis haciendo una historia, estáis poniendo, ¿no?, esas patas fundamentales cuando hablamos de innovación, de emprender, hacerlo, además, también aquí en Euskadi, con lo cual, Diego, vamos a retener el talento y que dejen de ver contratos y cheques en blanco, que se queden aquí haciendo historia, que vosotros lo estáis haciendo, que eso también es fundamental. No todo es el dinero, también es importante sentirse uno orgulloso, orgullosa del trabajo que realiza y vosotros, como decimos, únicos pioneros en este tema, con este, bueno, pues, vamos a decir, esta manera de trabajar, de innovar en el mundo de la moda, como decimos, un sector tan, a veces, tan tradicional, ¿no?, hablando, además, de la moda, que siempre se está pidiendo ahora mismo, ¿no?, de, bueno, pues, que las prendas sean más duraderas, el tema del reciclaje, estamos hablando de una nueva manera de concebir el tema de la moda, vosotros también estáis en ese camino, ¿no?, estamos hablando de conocer más lo que hay detrás de esos tejidos de manera interna, con lo cual, también se puede hablar de durabilidad, ¿no, Diego? Bueno, cuando digitalizas el tejido al inicio, se genera ese modelo que, si se sigue mapeando a lo largo de la vida o en diferentes fases del producto, se puede tener una muy buena indicación de cómo de usado está el producto, por un lado, y por otro lado, lo que estamos haciendo es, también, en ese escaneo, estamos recogiendo datos sobre la composición química o la composición de la muestra, si es algodón, si es lana, si son poliéster, que es algo tremendamente importante a la hora de llegar a la fase final de la vida del producto. Bueno, ya empieza desde el 1 de enero del 25, o sea, estábamos ya ahí, todas las localidades de la Unión Europea van a estar obligadas a proveer a sus ciudadanos de contenedores separados para el tejido. Ahora vemos que los hay, de algunas empresas que se dedican a esto, pero el que el ciudadano ponga ahí su prenda es algo voluntario, a partir del 1 de enero va a ser obligatorio, o sea, los ciudadanos vamos a estar obligados a separar el residuo textil del resto y depositarlo en estos contenedores para ello. ¿Qué va a pasar? Bueno, se va a generar un problema, o esto que está hecho con buena intención va a generar un problema, que es que esos contenedores van a acabar en plantas de tratamiento que no están preparadas para recibir ese volumen. Y bueno, veremos qué pasa, porque la tecnología ahí puede ayudar, pero queda muy poco tiempo para que ese problema se convierta en algo ya tangible. Efectivamente, la presión sobre la industria textil y de la moda es creciente y esto va a traer consecuencias para todos, desde el productor hasta el ciudadano que vamos a tener que, de alguna forma, adaptarnos a eso. Y lo que naturalmente tiene sentido es incrementar la calidad de las prendas que viene o empieza por incrementar la calidad del tejido y con nuestra tecnología podemos tener unas indicaciones muy claras de estos aspectos. Pues un tejido que tiene más calidad o que se prevé que vaya a ser más duradero. Diego, estáis en ese programa de ayudas de la creación de empresas, ahora mismo estáis en la ecuadora Vicky Vizcaya. ¿Qué papel juegan los apoyos institucionales, el apoyo foral? Pues para nosotros ha sido tremendamente importante. Desde el inicio, desde la concepción de la idea hemos tenido diferentes tipos de apoyos, tanto económicos como a nivel de conexión, de redes de gente que te apoya con ideas. Para nosotros ha sido bastante importante y decidimos fundar la empresa en Vizcaya y por el momento estamos muy contentos de estar aquí y no tenemos ningún plan de movernos fuera de aquí. Eso creo que lo resume todo. Así me gusta, Diego. El talento que se quede aquí, la verdad es que con estos apoyos de las instituciones vascas, pues qué mejor que estar en casa y luego, bueno, pues por supuesto desde aquí al resto del mundo. Diego, pues estaremos en contacto. Soriona, que enhorabuena la verdad por esta maravillosa idea, por esta empresa, por esta realidad, por hacer que el talento vasco, como decimos, se exporte a otros lugares y que, bueno, pues únicos en el mundo. Ese también podemos poner en el titular, Diego, no nos consta que haya, bueno, pues una tecnología utilizada, como estáis utilizando vosotros, con lo cual es una tecnología propia, única en el mundo y además, como nos gusta decir, con uscolabel. Así que, Diego, lo dicho. Sorionac. Que digas, co. Gracias.